Y vamos a saludar a Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. Qué triste, ¿no? Ver la cantidad de incendios que lamentablemente se propagan en todo el país, en particular la provincia de Córdoba que está siendo devastada en muchas de sus regiones y que nos impone a un debate, ¿no? Más allá de la cuestión de lo coyuntural, la sequía, los vientos, que tiene que ver con la manera en que estamos tratando a nuestro ambiente, ¿no? A los lugares que debemos proteger esencialmente, aquellos que van a demorar años en recuperar, pero bueno, será parte del debate político que necesariamente en algún momento se va a tener que dar. Sí, no hay que argumentar tan solo, obviamente que tiene una parte muy importante, la naturaleza, ¿no? Y los efectos que, como bien decíamos, una sequía histórica, un viento con el calor que favorece a esta propagación, pero es cierto, ¿no? Detrás hay un debate desde lo político que hay que darlo. Obviamente, ¿no? De cómo estamos tratando, si esto tiene que ver solo con cuestiones coyunturales o con la manera en que nos estamos relacionando con el medio. Pero pensaba en esta cuestión de los incendios porque, no sé si recordás en algún momento los incendios en las sierras que también tuvieron situaciones devastadoras hace algunos años atrás, en aquel momento estaba el kirchnerismo en el poder, Cristina Fernández, y había un fuerte reclamo del gobierno de Córdoba ligado con la falta de respuestas o la mayor presencia por parte del gobierno nacional en Córdoba colaborando con los vecinos. Ahora se abre otra oportunidad para ese vínculo entre el gobierno de Córdoba y el gobierno nacional precisamente con esto. En esto y en otros rubros, ¿no? Pero esto también tiene que ver con aspectos que muchas veces parecen puntuales, pero que terminan definiendo la medida o la evaluación que la gente hace de nuestros gobernantes. Viste que hemos charlado mucho, ¿no? Sí. Cuando hay un pico de coronavirus, el gobernador va. Sí, igual. Cuando se controla la situación, el gobernador sube. Bueno, también en la relación entre el presidente y las provincias hay mucho de esto, ¿no? Cuando estaba el de Vicentín, bajaba en Córdoba de Santa Fe. Ahora parece que ha subido. Pero te cuento todo esto para decirte que tenemos la encuesta, el ranking. No me digas que salió fresquita la encuesta de Christian Boutier. Así es. Tenemos el ranking para conocer la evaluación que tienen los gobernadores en todo el país. Le empezamos a poner rota, Pablo. En realidad se la pone la gente con la encuesta de Christian Boutier. Claro, obviamente. Pero mirá, acá tenés el ranking. A ver, a ver, a ver. Vamos a arrancar con los gobernadores. Acá hay descenso, promoción, acá hay todo, ¿eh? ¿Cómo? Hay descenso, promoción. Sí, acá tenés todo, acá tenés todo, ¿no? Acá hay de todo. Vamos a hacer una aclaración. Bueno, la flechita verde que está sobre el final habla de los que subieron en relación al mes anterior. Claro. La flechita roja son los que bajaron. Algunos están allá arriba, en la cúpula de las mejores miradas que se tienen sobre los gobernadores, pero aún así han tenido alguna merma, por ejemplo. Y hay otros que vienen cuesta abajo. Que no paran de descender. Sí, claro, la están peleando como por el muerto. Mirá, te digo rápidamente, mitad y mitad. Mitad han subido y mitad han bajado, ¿eh? Efectivamente, es una buena mirada. Bueno, vamos a ver los que están en la elite. A ver. Los que tienen una buena consideración. Ahí se mantiene desde hace un largo tiempo Oscar Aguat, que es el gobernador de Misiones. Sí. Un 67,8%, subió incluso, con referencia al mes anterior. Es altísima la adhesión y la mirada que tienen los misioneros de Aguat. En segundo lugar, aparece uno que se ha distanciado del bloque duro de Juntos por el Cambio y empieza a gestarse en su figura la mirada de un presidenciable con cualidades distintas al resto. Porque es más negociador, ha tenido una política, sobre todo en esta instancia de la cuarentena, de no confrontar. No es Bullrich o no es Cornejo. Hablamos de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una mirada cada vez más alta, no solamente en Capital Federal, sino en el país. Hay una mirada muy fuerte en el interior del país, sobre todo de aquellos que están más ligados, conjunto por el cambio, de revalorizar la figura de Rodríguez Larreta que está ahí, en el segundo lugar. Bueno, subió seis puntos, Pablo. Subió seis puntos. Pero además, suben la consideración en las provincias, no solamente en Capital, como un referente de lo que se aspira como posición a contramano de lo que puede ser, por ejemplo, lo decíamos, Bullrich, el propio Cornejo o Negri. Más allá de lo político, que vos tenés razón en esa lectura, también, lo que mencionábamos recién, cómo vas medianamente controlando el coronavirus, eso también te hace subir. Sí, porque hoy la ciudad de Buenos Aires se ha distanciado, antes estaba muy similar al conurbano o a la provincia. Y en eso te vas a dar cuenta, como detalle central, en relación a esto que vos marcabas, Mariano, un ejemplo fuerte, quién está en el último lugar, pero no vayamos tan lejos. No, 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 no nos vamos. No nos vayamos tan, no lleguemos al último si todavía estamos ahí en el primero. Estamos en los primeros. Claro, exactamente, seguimos mirando ahí en el ranking. Bueno, lo completan, Gustavo Valdés de Corrientes, que bajó un poquito, pero igual es altísima, 66,2, y Gildo y Fran de Formosa, 66,1. Un detalle, salvo Rodríguez Larreta, todos son del norte, del noreste de la Argentina. Salvo Rodríguez Larreta, todo el resto está allí, en Misiones, Corrientes y Formosa, como las provincias con mejor mirada de los gobernadores. Con una posición alta, aunque no están en, digamos, a ver, otro término futbolero, si los primeros entran a la Libertadores, los segundos a la Sudamericana. Está bien. Pero siguen estando en una mirada alta. Ahí aparece Sergio Siliotto de La Pampa, que también es un nivel muy alto de lesión desde hace mucho tiempo, 64,7. Fíjate vos, Uñac, que había estado entre los últimos, vuelve a estar en el nivel muy alto porque logró controlar el foco coronavirus, habilitaron las escuelas, es como que tomó medidas políticas muy fuertes. Bueno, hay que decir que esta encuesta está cerrada antes del último foco en San Juan. Antes del último foco en San Juan, exactamente. Hoy por hoy San Juan está en zona, en fase 1, vamos a ver cómo repercute. A lo mejor el mes que viene tenemos otro diagnóstico, pero vos ves cómo va variando, ¿no? Fuertemente. Uñac estaba en los puestos de abajo, porque había habido además una situación escandalosa en un hospital con una médica y demás, y ahora vuelve a tener un 63,9% de nivel de adhesivo. Después está Rodolfo Suárez de Mendoza, que también está muy alto, estaba en los primeros cuatro lugares ha bajado Suárez, pero de todas maneras está en 61,5% de adhesión. Gerardo Zamora de Santiago del Estero, 61,3%. Santiago del Estero también ha tenido varios casos. Acá estamos hablando Suárez, Zamora y Gutiérrez, gobernadores que han bajado en el nivel de adhesión. Algunos puntos, no mucho, pero han bajado. Omar Gutiérrez de Neuquén, lo decimos, 60,8%. Y ahí aparece Catamarca, 56,2%, Raúl Jalil, el gobernador. A ver, ¿quiénes están en la línea amarilla? No es roja, pero están amarilla, para tenerlo en cuenta. Ahí aparecen Gustavo Sáenz de Salta, que había estado muy alto, después bajó, bajó mucho. Estaba en 64,2%, bajó a 54,9%, 10 puntos bajó. Esto habla también de la situación del coronavirus. Bajó también Schiaretti, que estaba en 57,3% y bajó a 54,4%. Sigue siendo un nivel alto, o por lo menos por encima de la media, y que tiene que ver con la cantidad de votos que Schiaretti sacó en su elección. Pero, evidentemente, acá empiezan a repercutir cosas, ¿no? El crimen de Blas Correa es un elemento que seguramente va a influir. Lo que vos señalabas recién, el papá que no pudo ver a su hija, que vino desde Neuquén. Este es otro elemento. Hay que ver cuánto impactan los incendios. Hay que ver cuánto impacta la relación con el gobierno nacional. Hay muchos elementos que giran alrededor hoy de Juan Schiaretti, que de todas maneras tiene un nivel de adhesión similar al que ganó en las elecciones. Después aparecen Gustavo Bordet de Entre Ríos, 51,7%. Axel Kicillof, que está por encima de la media, también 51,7%. Subió Kicillof. Subió un poco, pero además subió bastante, digamos. Estaba en 46, subió a 51. Pero además es una de las provincias más golpeadas por el coronavirus. Claro, eso es lo que te iba a decir. Se contrapone a esa situación. Efectivamente. Y ha subido mucho Kicillof en relación a cómo venía. Tiene una muy buena imagen en Buenos Aires el gobernador. Mansur, que también es uno de los que más había fluctuado, volvió a subir. Perdón, bajó un poquito. Mansur bajó tres puntos. Omar Perotti, de Santa Fe, que había bajado mucho con el conflicto de Vicentín. Ahora subió, se encuentra Perotti de 43 a 45. Creo que estoy viendo bien. De 45 a 46. De 45 a 48. Ahí está. De 45 a 48. Subió tres puntos. Omar Perotti de Santa Fe. Después aparece Capitanich, que comienza a subir. Venía muy mal. Capitanich estaba en los últimos dos o tres lugares. A partir de que no está controlado el brote en Chaco, pero que han mejorado determinadas situaciones, subió ocho puntos. Por eso cuando se habla de, bueno, aniquilada la situación, no. No. Y menos en esta coyuntura. Ocho puntos subió Capitanich en el Chaco. Está en 48 puntos su imagen positiva. Después aparece Ricardo Quintela de La Rioja, 47.2. Adolfo Rodríguez, perdón, Alberto Rodríguez Sá, que ha bajado. Está bien que bajó un punto, pero San Luis, que era una de las provincias que más había controlado el coronavirus, sin embargo, la imagen del gobernador viene en baja. 46 puntos tiene Alberto Rodríguez Sá. Y Gustavo Melela, de Tierra del Fuego, que aparece ahí con 45.8 en nivel de adhesión, que también ha sufrido una merda. Y vamos a la zona roja, señor. A ver. Zona de descenso. Ahí lo tenemos. En principio, una mujer, Anabela Carreras de Río Negro. Río Negro es una provincia muy golpeada por el coronavirus, pero además que ha sido golpeada por la economía. Claro. Porque las economías regionales han sido muy afectadas por esta situación. Bajo de 43 a 42 puntos, ya es un nivel complicado. Alicia Kirchner se mantiene en ese lugar. Si bien ha subido bastante en el nivel de adhesión. Era muy bajo lo que tenía. De 35 a 41, claro, parte de un piso muy bajo. Muy bajo. De un piso muy bajo la gobernadora de Santa Cruz. Después de eso, ¿cómo impacta en las elecciones? Es imposible predecirlo ahora. ¿Por qué? Porque depende también de quién está como rival. Depende de la coyuntura en ese momento. Alicia Kirchner ganó con pocos votos. Pero el problema es que sumaron muy pocos el resto. Entonces, esto la pone en un lugar distinto. Aunque sigue estando ahí en los niveles de abajo, pero ya con un 41%. Subió, mirá vos, Mariano Arciane Chubut subió. Quiere el gobernador con peor imagen cuando arrancamos este ranking. Y aparte no ha mejorado en nada. Bueno. Es raro, ¿no? Porque los conflictos políticos, financieros continúan. Y, bueno, ni que hablar del coronavirus también, digamos, allí en una situación que no está controlada. 36 puntos tenía en la medición anterior. Llegó a 40 puntos C, que para Arciane iba a ser una locura, ¿no? 40 puntos para el gobernador más cuestionado en el inicio de su gestión. Y ahí aparece en el último lugar Gerardo Morales de Jujuy. Absolutamente conjuntural esta. Absolutamente conjuntural. Venía medio complicado Morales, pero esto lo hizo desplomar, ¿no? Bajó más de 11 puntos. La situación tan grave que se vive del coronavirus en Jujuy ha provocado un verdadero sismo político para Gerardo Morales. Y vamos a ver si la tenemos allí a la próxima trama que tiene que ver con Alberto Fernández. A ver, ¿cuál es la mirada que se tiene en el país de Alberto Fernández? Antes de ir análisis por análisis, me parece que es importante marcar este dato. Más allá de que ha bajado en algunas provincias, en la mayoría subió, ha subido la imagen de Alberto Fernández. Entre el 79,6 que tiene de aprobación en La Pampa y el 40,7 en Mendoza, es altísima la imagen del presidente. Que en la provincia con peor imagen tenga un 40,7. El 40,7 es un nivel muy valorado. Si vos haces una elección... Y que no es Córdoba, ¿eh? Y que no es Córdoba. Y que no es Córdoba. 40,7 en la peor imagen que tiene Fernández, la de Mendoza, es altísima. Tiene un piso muy alto. Y ha crecido la imagen del presidente. Este es un elemento central que surge en la encuesta. A ver, ¿cuáles son las provincias donde tiene mejor imagen? La Pampa, Santiago del Estelo, Chaco... Disculpame, Pablo. Disculpame, pero mirá vos, ¿no? Qué casualidad es un conflicto interprovincial entre La Pampa y Mendoza. Por ejemplo, Portezuelos. La mirada del presidente en ese conflicto y uno está en los extremos. Efectivamente. Es cada una de ellas, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, Mendoza también ha sido muy crítica a Alberto Fernández. Allí están Suárez y Cornejo, que son bastiones de Juntos por el Cambio. Pero decíamos, en los primeros lugares, por encima del 70%, Fernández tiene La Pampa, Santiago del Estelo, Chaco, Formosa, Neuquén y Catamarca. Por encima del 65%, en imagen positiva, Fernández aparece en San Juan, en La Rioja, en Corrientes, en Chubut, en Salta y en Santa Cruz. Aquí empiezan a aparecer las provincias con mayor número de habitantes en el medio para tener también una medida, ¿no? Entre el 55% y el 63% está Tucumán. Misiones, en Provincia de Buenos Aires, tiene muy buena imagen Fernández, sigue subiendo 61,9%. Esto termina también impactando, uno lo imagina, en Kicillof. Jujuy, fíjate vos, se desplomó la de Morales, pero subió fuerte la de Fernández. Sí, un fenómeno extraño ahí, ¿no? Sí, me parece que le están achacando a Morales la cuestión de la política del coronavirus que en algún punto, en algún momento fue a contramano de la política nacional y se la terminan achacando, ¿no? Aparece también Tierra del Fuego, donde ha bajado, en Tierra del Fuego, San Luis y Río Negro bajó un poco la mirada de Fernández, pero sigue siendo alta, está por encima del 56, 57, 58%. Y en Entre Ríos tiene un 55,3%. En la mayoría de estas provincias, Fernández está por encima de la imagen de los gobernadores, por encima de la imagen que tienen los propios gobernadores. El presidente está en un nivel más alto. ¿Dónde aparece en línea amarilla? Subió en Santa Fe y ya está por encima del 51,6%. Había bajado mucho con lo de Vicentín, aquí ha cambiado esa situación. En Córdoba subió... También había impactado en Córdoba lo de Vicentín. Había impactado lo de Vicentín, pero además Córdoba es fuertemente opositora al gobierno nacional, Cristina Fernández de una imagen muy baja. Pero fíjate vos, en Córdoba está casi rozando los 50 puntos, Fernández. Es inimaginable en otro momento, en otro contexto, pensar que después de transitar esta situación de tantas dificultades económicas y demás, se encuentra con un 48,8%. ¿Dónde aparecen niveles más bajos? Ciudad de Buenos Aires, un 44%. Bueno, aquí se marca claramente la oposición, la reta, Fernández. Capitaliza todo la reta, digo. Ahí capitaliza todo absolutamente Rodríguez Larreta, que insistimos, es uno de los dirigentes que está creciendo más en imagen en la Argentina. Y en el último lugar, donde ha bajado además, es en la provincia de Mendoza, donde tenía un 41,2% y bajó al 40,7%. Que sigue siendo, insistimos, si uno tiene en cuenta en este ranking, que donde peor le va, está por encima del 40%, es una imagen muy alta la que todavía sostiene el presidente Alberto Fernández en el país. Fresquito, acaba de llegar, ¿eh? Bien. Si me toco el celular, está todavía caliente. Sí, sí, sí. La encuesta nos acaba de llegar de Cristian Boutier. Ya le vamos a pedir algunos datitos más ahí, porque él viste que siempre te manda algunas anotaciones al margen, como para hacer alguna lectura, Cristian. Que después, primero pasa por Teledero Federal, pero después está en todos los medios a nivel nacional y en cada una de las provincias, ¿no? Pero el anticipo lo tenemos acá. Sí, por supuesto. Aquellas que están bien arriba, con la encuesta de Cristian Boutier, los gobernadores allí, lo ponen sobre la mesa inmediatamente. Bueno, pero a algunos que le da abajo, yo la pondría, Arsioni, yo la daría a conocer, ¿no? Porque subir 8 puntos en este contexto. Llámenlo a Boutier, que estoy subiendo. Más o menos así. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes, abrazo grande. Hasta luego.